Ya no te creo ni el bendito corazón Eres más falso que un billete anaranjado Ya ni mis cartas merecen contestación Desde aquel día que cruzaste de mojar Cuando te fuiste mejoraste regresar Y hasta la fecha yo no miro nada claro Ya no hay llamadas y del cheque ya ni hablar Y mientras tanto yo pidiendo acá prestado Como las deudas ya empezaron a apretar Al de la tienda ya por eso ni le pido Tomando en cuenta que el muchacho es un galán Estoy pensando en que forma en el líquido Yo te aconsejo que lo pienses corazón Al de la renta ya le debo cinco meses Si no me cobres porque tiene educación O porque yo le hablo de ti hasta que amanece Cuando te fuiste mejoraste regresar Y hasta la fecha yo no miro nada claro Ya no hay llamadas y del cheque ya ni hablar Que mientras tanto yo pidiendo acá prestado Como las deudas ya empezaron a apretar Al de la tienda ya por eso ni le pido Tomando en cuenta que el muchacho es un galán Estoy pensando en que forma en el líquido Yo te aconsejo que lo pienses corazón Al de la renta ya le debo cinco meses Si no me cobres porque tiene educación O porque yo le hablo de ti hasta que amanece